Desde el 27 de marzo hasta el 16 de febrero del 2003, 27 de marzo del 2002, al 16 de febrero del 2003 que hicimos la inauguración. Bueno, pasa el tiempo y por ahí también la falta de mantenimiento hace que la calzada se había deteriorado. Esta era una de las últimas obras que nos faltaba recuperar. Tenemos la enorme satisfacción que prácticamente quienes estuvieron en la construcción... ¿Dónde está el tío Carlitos? Allá está el tío Carlitos. Carlitos participó tanto de la construcción inicial como de esta reconstrucción y en él quiero reconocer y que aplaudamos a todos los que trabajaron en esta obra porque realmente se hizo con mucho cariño y mucha pasión. También quiero destacar que se merecía esta obra ponerla en condiciones más allá de la utilización que hacemos todos del lugar sino también por el nombre que lleva esta bicicenda que es Daniel del Barco, que es el campeonísimo que no solamente nos dejó bien a los sancarlinos sino a los argentinos en toda su competencia y él es un ejemplo del deporte que todos debemos imitar. Así que gracias a Daniel y un aplauso para él también. Antes que nos caigan las primeras gotas porque Dios nos regala este rato sin lluvia.